Protección Civil, Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Teciutlán trabajan de manera conjunta para apoyar a aquellas familias que sufrieron daños en sus viviendas por las precipitaciones que se han presentado en esta localidad, afirmó José Sánchez Núñez, Secretario General del Ayuntamiento de Teciutlán, destacando que son dos zonas en las que se ha tenido mayor problema de inundación, resultado de una mala construcción, en algunos casos por modificar los permisos de construcción y en otros por no seguir los lineamientos que se les exigen. Tenemos detectado y caso concreto, ahorita tenemos dos zonas con afectaciones, una es atrás de la tienda de Bodega Horrera y otra es en el Edén, donde se están haciendo construcciones pero modifican los permisos que solicitan a desarrollo urbano y a la hora que se hacen o no con el consentimiento de desarrollo urbano o bien modificando los permisos, pues la verdad digo, si se pone en riesgo un poquillo el tema de la construcción en este caso, porque ya nos están siguiendo los lineamientos y es el caso de las dos afectaciones estas que tenemos ya se habló con los dueños de los inmuebles para checar esto y el tema es cuando la afectación es mía, provocada por mí, pues la responsabilidad es mía y no pasaría de ahí. Aquí el tema es cuando empezamos a afectar a vecinos, a terceros. Ya estuvo en reunión conmigo hace unos momentos el director de desarrollo urbano, ya platicó con algunas de las personas para empezar a platicar a ver cómo se va a resolver el tema este. Y respecto a los señalamientos que muchos pobladores han hecho respecto a la responsabilidad que tienen autoridades municipales por la desviación del drenaje hacia algunos puntos en donde no se tiene la solvencia para drenar, el secretario general del ayuntamiento reconoció que existe esa situación, que incluso ha afectado algunos edificios del ayuntamiento como casa de cultura, pagando precios de administraciones pasadas que juntaron el drenaje pluvial con el drenaje sanitario, ocasionando que hoy se tengan brotes en algunos puntos por la misma saturación, por lo que ya trabajan en resolver la problemática heredada de administraciones pasadas. No lo hicimos nosotros, no lo hizo esta administración y ahorita nos estamos dando cuenta por la cantidad de lluvia que está cayendo. En condiciones normales, el drenaje de Teziutlán, el drenaje con el que cuenta Teziutlán, pues aguanta la cantidad de agua. Cuando esta cantidad de agua empieza a rebasar, estamos empezando a ver brotes de agua donde no tendría que haber. Esto es regreso de agua a alcantarillas que tenemos ahorita, por ejemplo, un problema en casa de cultura, pues donde decíamos, bueno, ya arreglamos el techo, ya arreglamos la bajada de agua y ahora nos está regresando el agua por abajo y nos está levantando una parte del piso. Y a la hora de estar checando, bueno, pues hay una cerrada en cuanto al drenaje de una salida que traíamos ahí en casa de cultura, si mal no recuerdo, era de tres pulgadas a una pulgada, pues eso no hace que todo el agua baje y entonces, bueno, se nos está regresando a nosotros mismos. Algo parecido, que no es lo que estoy, o sea, no es lo que está sucediendo en Teziutlán, pero algo parecido es lo que nos hemos estado encontrando, ¿no? Temas donde por qué se hizo, no sabemos por qué se hizo, no vamos a irnos al pasado para ver qué sucedió, sino más bien tenemos que ver de aquí en adelante qué hacemos para que todos estemos más tranquilos. Las lluvias que se han presentado en días pasados han sido intensas, con gran concentración de agua, por lo que ya se trabaja de manera coordinada para atender las principales necesidades que surjan con este temporal como afectaciones en viviendas, bardas colapsadas y drenajes asolvados, dijo Sánchez Núñez, invitando a los pobladores a que de tener algún daño o de sentirse amenazados en sus viviendas, llamen de inmediato a los números de emergencia para que sea enviado personal de protección civil. Estamos trabajando a marchas forzadas, ahorita hoy en la mañana estábamos por indicaciones del presidente municipal y tuve reunión con gente de seguridad, con gente de protección civil, con gente de desarrollo urbano, con gente de Sosapaz, estamos atacando todos los frentes, el día de ayer tuvimos unos deslaves en la carretera, inmediatamente se habló con la gente de Secretaría de Comunicaciones y Transportes y nos empezaron a auxiliar, estamos en contacto con la Policía Vial del Estado, también que nos echa la mano para desviar el tráfico donde así sea necesario, pero estamos coordinados y estamos trabajando. Aquí lo único que pedimos a la gente es que no se exponga en demasía, si está lloviendo y siente que su hogar está en peligro o que se le está viniendo una cantidad de agua impresionante, marque al 066, marque al 3132500 que es la Dirección de Protección Civil o marque al 3120043 que es la Central de Seguridad y con gusto vamos a mandar a alguien para que esté supervisando y ver qué hacemos. Con imágenes de Juan Pablo Asencio para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.